Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. Las acciones con los pensamientos positivos generan éxito. Espero estén teniendo un increíble sábado todos ustedes. Por favor tengan en cuenta la siguiente alerta de prioridad naranja por vientos moderados a temporalmente fuertes que afectarán a los departamentos de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz será hasta el lunes 11. Ahora sí, acompáñenme todos a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal. La ciudad de La Paz, la temperatura mínima será de un grado bajo cero y una máxima de 18. Cochabamba, la temperatura mínima será de 4 y una máxima de 27 grados. En estos dos departamentos tendremos un cielo parcialmente nublado. Santa Cruz tendrá vientos, la temperatura mínima será de 23 y una máxima de 33 grados. Sigamos conociendo los diferentes puntos del país. Vamos en esta segunda sección. Potosí, la temperatura mínima será de un grado bajo cero y una máxima de 16. Oruro, la temperatura mínima será de 3 grados bajo cero y una máxima de 19 grados. Chukisaca, la temperatura mínima será de 3 y una máxima de 25 grados. En esta parte del país tendremos un cielo parcialmente nublado. Y en esta tercera sección, Pando, la temperatura mínima será de 20 y una máxima de 34 grados, como estamos viendo. Benny, la temperatura mínima será de 22 grados y una máxima de 35. En estos dos departamentos tendremos un cielo mayormente despejado. Tarija, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 10 grados y una máxima de 29. Amigos, recuerden, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos, por favor. Si un héroe no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias!